¡Aquí se va! ¡Oh, hay guerra! Continuamos con el informe. Gracias. No le voy a fallar a la juventud. Hacía solo segundos, la joven le había dicho que el PLD la había defraudado. Ok, acompáñanos esta tarde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Carlitos? ¿Qué pasa? Hemos llegado a la entrada de la Romana. Está ansioso porque comienza el recorrido. Ya van, ya van, ya van, Carlitos, ya van. Vamos, vamos, que estamos parados. Deben llegar a tiempo para un acto del Partido Reformista. Allí los de Bandera Colorada lo reciben con los brazos abiertos para la inauguración de un local. Han montado todo un espectáculo que incluye al Jeffrey. Vamos a marchar por las calles de la Romana la bandera morada y la bandera colorada del Partido Reformista Social Cristiano y de los partidos aliados. Solo quiero decirles que esta es una alianza para ganar y para gobernar juntos a partir del próximo 16 de agosto, la República Dominicana. Reformistas, a la carga de nuevo, a paso de vencedores. Muchas gracias. Al igual que Hipólito Mejía utiliza las palabras del fenecido Joaquín Balaguer. Enrique, vamos a marchar hasta las 5 de la tarde aquí. El recorrido será de 9 kilómetros y medio. Hasta las 5, a las 5 nos vamos, hasta las 5, ven y San Pedro. La preocupación es no llegar de noche a la Sultana del Este. Son las 3 y 30 de la tarde. Inician la caravana que los llevaría por la Romana completa, incluyendo Villahermosa. Estamos recorriendo sectores populares. La lucha contra la pobreza, ¿cómo la materializa usted? ¿Con tarjetas, con ayudas, con subsidios? Yo quiero crear una sociedad que proporcione empleo de calidad a la gente. Yo quiero que la gente pueda tener un empleo. Mientras vamos creando esos empleos, entonces tenemos que tener políticas de asistencia social para los que menos tienen. Pero el propósito mío es construir una República Dominicana de oportunidades para todos. Donde cada gente tenga el orgullo de decir que vive en un país que garantiza las condiciones básicas para vivir una vida digna de ser vivida. Los sectores menos privilegiados de su recorrido son ejemplo de los lugares donde más caen sospechosos a manos de la policía. Anualmente han muerto 300 a manos de la policía. Aunque ha sido una política de su partido, no han podido lograr la reforma policial. ¿Cómo usted enfrentaría ese problema de la fuerza a manos de la policía? Hay que hacer una policía que ame a su puesto, que tenga amor por el puesto que está ocupando en el Estado. La sociedad dominicana no le está brindando a los policías la oportunidad de tener amor por su puesto. Hay que saber que los policías deben tener las condiciones básicas para también tener una vida segura. Deben tener seguro de salud, deben tener un salario digno, deben estar convencidos de que cuando terminen su carrera, el puesto que han ocupado le garantiza un retiro digno para él y para su familia. Los escándalos vinculados a los militares y a los narcotraficantes han sido frecuentes en los últimos años. La carnetización, por ejemplo, de inclusive narcotraficantes como Figueroa Agosto. ¿Cómo usted piensa lidiar con este fenómeno que se ha apoderado de nuestra sociedad en los últimos años? Porque el narcotráfico no solamente penetra las estructuras militares, se está penetrando las estructuras políticas de nuestros países. Es que la cantidad de recursos lo mueve el narcotráfico es tentador. Por eso es que hay que tener gente con sus problemas básicos resueltos y con la seguridad de que el puesto le garantiza una vida digna, una vida honorable. ¿Y la seguridad ciudadana? Hay muchas personas que están preocupadas por su seguridad. El problema es que tenemos un país que ha abandonado su suerte a un porcentaje importante de su juventud. A miles de jóvenes que están en edad de estudiar y en edad de trabajar no pueden hacer ni una ni otra cosa. Es un problema de América Latina. Hay 25% de los jóvenes que están en edad de estudiar y en edad de trabajar que ni hacen una cosa ni la otra. Se conocen como los niños porque no tienen oportunidades. Hay que ir creando las condiciones para que esos jóvenes se puedan insertar con éxito en el mercado laboral de la República Dominicana. Hay que brindarle oportunidad de educarse y hay que, una vez que tengan el título universitario, garantizar su inserción en un trabajo que les permita superar la pobreza de sus padres. Desde una azotea toman video. Las bailarinas en una de las nueve tarimas a lo largo del trayecto amenizan. El sol está que pica. El aliento lo recibe de la gente. Unos portando datos de la encuesta Gallup que le da la victoria en la primera vuelta. Otros con objetos alegóricos a lo que quieren le ocurra al PRD el 20 de mayo. Las personas en estos sectores tal vez no entiendan cuánto dejan de percibir a raíz de la corrupción. Pero sí saben que es un problema en el país y así lo demuestran las encuestas, la preocupación con respecto a la corrupción. ¿Podría Danilo venir a garantizar que algunos que están involucrados en la corrupción, inclusive que son seguidores suyos, podrían enfrentar consecuencias en un futuro gobierno suyo? Mire, yo lo que quiero es crear una cultura de honestidad en la República Dominicana. Porque muchas veces se piensa que quienes están dañados son los políticos y la política. La sociedad tiene problemas estructurales, tiene problemas culturales. Aquí hay una cultura de deshonestidad en el país. La gente entiende que hay que hacerse de dinero fácil a como de lugar. Yo quiero trabajar en esa dirección porque este país no ha podido construir capital social. Y como no ha podido construir capital social, lo que está dañando a un funcionario público no es la política, es su cuna. Yo quiero establecer una serie de mecanismos institucionales que impidan que el funcionario se corrompa. Yo voy a crear la Dirección Nacional de Ética. Yo voy a establecer un código de ética que tendrán que firmar y jurar todos los funcionarios que se han elegido. Ese código de ética va a tener una serie de prerrogativas para impedir que el funcionario se corrompa. ¿Qué pasaría con las personas señaladas, que son al mismo tiempo seguidores suyos y que han sido señalados con actos de corrupción? Mire, se dicen muchas cosas de los funcionarios del gobierno. La justicia está ahí para que actúe. El que tenga pruebas y pueda sostener una acusación ante los tribunales que la sostenga. Yo no impediré que la justicia actúe en ningún caso. Una avioneta sobrevuela la zona. Acuérdense a los pensionados, que no me da para pagar a la ruta, no. Un pensionado pide no quedar en el olvido. Y un motorista muestra su tarjeta de solidaridad. Esta es la parte más divertida de la campaña. Hay otros trabajos que son más difíciles, que cuando uno visita la provincia, no en actividades masivas, sino en contacto con grupos sociales y esa cosa. Es más complicado todavía. Carta y papelitos y notas, eso todos los días. Adentro del auto, al final del recorrido, quedan las cartas y notas que le pasaron al candidato. Ahora tenemos una unidad que la procesa y lo que podemos ayudar, ayudamos. Si no le escribimos, le decimos que no podemos en este momento. ¿Qué podríamos esperar de un Danilo Medina en la presidencia con respecto a la prensa? ¿Estaría usted dispuesto a bajar la nómina pública, que siempre se ve abultada? ¿Qué le da a usted la certeza que usted va a poder lograr lo que nadie ha podido lograr? Yo voy a hacer lo que nunca se ha hecho. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme arroba noticias s y n punto com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Continúe con el informe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!